Las escuelas católicas de la arquidiócesis de Washington brindan una educación basada en la fe que dura toda una vida. Todas las escuelas católicas cuentan con atractivos planes de estudio basados en estándares académicos rigurosos en todas las materias que preparan a los alumnos para enfrentar los desafíos de la sociedad de hoy. Una educación católica es una inversión en el futuro de todo alumno. Más del 50% de los estudiantes que asisten a una escuela católica reciben ayuda o asistencia financiera para el pago de la colegiatura. Nuestras escuelas mantienen estrategias proactivas para el cuidado y protección de los alumnos, que garantizan la seguridad de los edificios y que cada estudiante sea tratado con dignidad y respeto. Nuestros programas extracurriculares permiten a los alumnos aprender, crecer, sobresalir y fomentar amistades en la comunidad escolar. Encuentre hoy la escuela católica adecuada para sus hijos visitando www.catholicschools.org.